El titular de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, al poner los trabajos en marcha del Programa Nacional de Agrologística, señaló que el punto a tratar y trabajar por parte de México será la logística para empezar a despegar todo lo relacionado a la producción del campo. Es que el futuro es la logística. Tenemos que avanzar después de 20 años de Tratado de Libre Comercio, en donde prácticamente está comercialmente liberadas todos los productos. En el caso agrícola y pecuario son algunos pequeños núcleos que quedan, que no hacen figura en el contexto global. Enrique Martínez y Martínez finalizó diciendo que México tendrá que trabajar en igualar condiciones laborales y de aspecto comercial con sus vecinos dentro del TLC, Canadá y Estados Unidos. Con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cogolexi, con lo mejor de la información.